El congresista de Hano Espaillat, acompañado de varios activistas y oficiales electos afroamericanos de Harlem y el Bronx, se concentraron frente a la estatua Adam Clayton Power Jr. de la calle 125, frente al edificio que lleva su nombre en el vecindario de Harlem, donde realizaron un acto en memoria de David Dinkins, que murió el pasado lunes 23, la edad de 93 años. Fue el primer y único alcalde afroamericano de Nueva York desde el año de 1990 hasta el 93, quien siempre habló con cariño de Nueva York como un significativo mosaico de raza y de fe religiosa, de orígenes y nacionalidades y orientación sexual. Un pionero nombró al juez de Rafa Costa como comisionado de derechos humanos. También fue el propulsor de los programas Bitcoin School que abrieron los centros para los jóvenes después de las horas escolares en todas las escuelas de la ciudad de Nueva York. Fue un líder de avanzada quien comenzó realmente la lucha contra el crimen. El padre realmente de garantizar como alcalde que los taxistas liberi se constituyeran en una industria que hoy se llama la industria de taxis liberi. El congresista Espaillat aseguró que con su fallecimiento Nueva York perdió un ícono que trajo un viento de cambios progresista y transformador a la ciudad de Nueva York y más allá durante sus décadas de servicios públicos. Para Objetivo 5, Manuel Ruiz, Nueva York.